Vamos a empezar un video nuevo con el Lego de Friends Son 1070 piezas y es el set realmente porque ahí están las luces y todo Y pues la verdad es que se me antoja muchísimo armarlo Así que acompáñenme en esta Lego aventura de Friends Estamos listos, hace rato se cañó así literal la cámara Y fue espantoso, creí que se había dañado todo, todo por completo Pero pues no, seguimos y seguimos para un nuevo video para el canal La verdad es que estoy muy muy contento con sus reacciones Y sobre todo sus interacciones en mi Instagram Que lo voy a dejar justamente aquí Para que ustedes puedan visitar y ver todas mis actividades diarias Oigan chicos pues tenemos el Lego de Friends Es un Lego que siempre he querido tener Sobre todo este Lego porque es el set de Friends No es como un este El solamente de la cafetería Sino más bien es el set de la cafetería Yo al principio dije Oigan tener la cafetería de Friends es como que lo más normal Pero me estoy dando cuenta que es el set de televisión Porque incluye las luces Incluye todo lo que había en el set de televisión Así que let's open it Vamos a abrirlo Bien, encontramos dos tallos aquí Ya para eso tenemos a nuestro scooter Ok Y La verdad es que la caja está muy guay Me gusta mucho la caja, está muy cool Tenemos la bolsa número 5 5 Tenemos la bolsa número 3 Tenemos la bolsa número 4 Vamos a ir acomodándola aquí 4 3 Tenemos la bolsa número 6 Estaba hasta abajo Tenemos la bolsa número 1 Tenemos la bolsa número 1 También O sea que hay dos bolsas número 1 Y tenemos obviamente la bolsa número 2 Que estaba aquí, así Nos vamos a ir acomodando todo Voy a hacer espacio a este lado para ir poniendo las bolsas Y Tenemos unos stickers Y tenemos Pues el instructivo De Obviamente Friends Y vamos a hacer una cosa Vamos a cerrar la lab Y vamos a poner la caja aquí Para que todo el tiempo que yo esté haciendo la transmisión Que vea la caja Y bueno, el instructivo tiene 159 hojas Así que bueno, tenemos Bastantillo que hacer Así que Vamos a abrir ¡Suscríbete! Pues este es el avance Hasta ahorita Tuve que detenerme Porque se me gastó La batería Ahí le mostraré En los bloopers Chicos Como ha quedado Y bueno, realmente es el set Y pues ¡Vamos a darle! ¡Suscríbete! Decirles que fue un Lego Completamente diferente A lo que he hecho antes La verdad es que fue muy Oigan, ese ruido es este perro rascándose Este Fue un Lego Completamente diferente A lo que he estado acostumbrado Realmente me gustó muchísimo Y Pues creo que Va a ocupar Una pared En esa parte Una parte en esa pared Lo dije al revés Así que La verdad es que sí Soy muy Muy fan De esto ¡Oigan! Estamos ready Estamos listos ¡Oigan! 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 ¡Oigan!